Amigos, nos encontramos en Sempoala Mágico. Venimos a ver el desfile de Día de Muertos que inicia a las 6.30 de la tarde y posteriormente habrá un evento aquí con el trío de los hermanos Zagón aquí en el centro de este bonito pueblo mágico. Acompáñenme para que sean también testigos de este bonito desfile. Aquí en el kiosco se ha puesto esta ofrenda por parte del ayuntamiento Sempoala Pueblo Mágico. La Casa Ejidal o Ejido de Sempoala que data de 1932 según una fecha en el escudo en la parte superior junto a la bandera. Ejido de Sempoala que ya ha sido sede del Encuentro Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos. También el tercer Encuentro Nacional Infantil y primero Nacional Juvenil en el año 2000. Recordemos que Sempoala tiene varias haciendas como la de San Juan Pueblilla y aquí al fondo podemos admirar Hacienda Casa Grande que es la hacienda principal que se encuentra aquí en pleno centro. Era la más importante en las negociaciones con los trabajadores en aquella época pulquera. Generalmente en todos los pueblos cuando se organiza un evento de este tipo Día de Muertos, Navidad, Fiestas Patrias en el centro se organiza una especie de feria donde usted puede encontrar cualquier antojito de los que a usted se le ocurran empezando con las botanas, las chelas, las hamburguesas y cualquier tipo de antojito que usted desee. Miren aquí muy bonito por cierto están listos esperándolos para degustar un bonito antojito. Y aquí ya tenemos cuatro toritos listos para después del desfile y un buen paquete de cohetes. un atardecer aquí en la iglesia de Sempoala y un buen paquete de coche recordemos que esta iglesia es la iglesia de todos los santos aquí de Sempoala, Pueblo Mágico y precisamente el día de mañana que es día primero de noviembre se encontrará de fiestas a las 12 del día estará por aquí el obispo oficiando una ceremonia festejando su día a las 12 del día estará por aquí el obispo de los santos y a las 12 del día estará por aquí el obispo de los santos amigos y cuando vengan a Sempoala Mágico no dejen de visitar carnitas michoacanas que son unas carnitas riquísimas están aquí al otro lado del rincón de Frida que también es un hogar que hemos venido buenas tardes buenas tardes que nos recomienda aquí de carnitas mire, chamorro chamorro, maciza cuero y bucha ahorita estamos preparando otras echamos la pierna así entera pero son carnitas que trabajamos desde 1979 si muchos años estaba yo en la esquina ahí tenía yo bueno ahí tenía mi padre la carnicería y ahorita estamos aquí y de verdad este pues nos da gusto y queremos que vea los tacos que servimos si puede ver lo que estamos si mire nomás que ricura y que días lo encuentran aquí todos los días prácticamente de jueves a domingo ah ok miren aquí ya voy a degustar unos tacos mire nomás que chulada cuerito con chamorro y sus respectivas salsitas aquí me explicaba que también hay los fines de semana pozole pozole, pancita, quesadillas pues lo tradicional, lo típico que podemos ofrecer pero principalmente las carnitas son el principal atractivo de aquí de este negocio ah muy bien, es un negocio familiar sí sí, sí aquí tenemos también a nuestro amigo hola Diego 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 que también los va a atender con mucho gusto aquí él es el que ya atiende ahorita ah ok ya es el titular es mi sucesor ah muy bien él con gusto igual los va a atender gracias a Dios ya tenemos 70 años todavía queremos seguir trabajando pero mi nieto es el que veo que tiene interés en las carnitas don Beto seguir con la tradición que bueno muy bien y aquí los fines de semana los va a atender Diego aquí nuestro amigo Diego Miguel y también encontrará a Paco otro buen amigo que con mucho gusto lo va a atender los fines de semana a poco no se les antoja amigos échese una vuelta queda aquí de lo que es el zócalo del centro el centro histórico enfrente a 50 pasitos y ya está llegando aquí miren nomás que ricura y bien servidos amigos échese una vuelta aquí con nuestros amigos de carnitas michoacanas y aquí ya a punto de iniciar el desfile de día de muertos y monstruos organizado aquí en Sempoala Mágico viene la repartición de dulces para los niños y adultos también la música de banda presente se invitó a participar a este evento a la comunidad en general instituciones educativas y pueblo en general y mi gran participación muy entusiasta y y y y y y y y las lloronas en los caballos son peligrosos los caballos, mejor hay que serse a un lado ya ha habido eventos donde se desbocan los caballos y más si el jinete anda bajo los influjos del famoso alcohol miren este auto todo sangrado miren que gusto que participen las personas en cualquier condición que se encuentren hasta en silla de ruedas muy nutrido el contingente como podrán ver aquí la pareja la llorona las catrinas muy elegantes y se vinieron los frailes se escapó la estatua de la libertad las brujildas muy bonitos atuendos y llegaron los asesinos de la motosierra los perros también participando pero los cohetes son los que les dan más terror a ellos que las mismas máscaras ay dios muy bonito desfile muchas felicidades aquí para Zempuala pueblo mágico y para la gente para los pobladores que participaron sin ningún interés solo con el placer de estar presentes preescolar preescolar mi soldadito Venustiano Carranza creo que Venustiano Carranza es una población que se encuentra por aquí cercana perteneciente obviamente al municipio aquí de Zempuala ahí van al atropellado vamos a sudar niños la sacaron de los asales esta combi taxistas y combi participando también para la gente muy bien ford un 9 2 a cada día a mí 2 a a m y aquí la fila india y ya se hizo eso es todo chamacos y aquí la quema del primer toro y aquí sigue la fiesta bueno el ambiente amigos una muy bonita manera de terminar este desfile como de esto y aquí el primer toro ¡Gracias! 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 ¡Aquí anda el puerquito de las carnitas! ¡También! ¡Muy bien! Y quedó muy bonito el escenario de noche para la fotografía. Muy padre, iluminado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir bailando bien sin mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Provoca-me 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 Y así baila la gente bonita de Zempuala 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 Amigos y fue así como les llevamos este evento de Zempuala Mágico que en verdad como ustedes pudieron ver Si es muy mágico Dejen sus comentarios Compartan el video si les gustó Apóyennos con su like Nos vemos próximamente Sean muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!